La fiscal de la Nación, Patricia Benavires, acumuló total de 19 denuncias presentadas ante la Junta Nacional de Justicia, las cuales pretenderían destituirla de su alto cargo, reveló este jueves el abogado Aníbal Quiroga, que la defiende legalmente. Para Quiroga, la misma pugna ideológica que se volcó contra Pedro Castillo, preso tras orquestar un autogolpe, ha surgido ahora contra las representantes del Ministerio Público. Es una prueba filtrada, es una prueba sembrada, porque su celular no corresponde al nombre que está ahí. O sea, alguien le ha dado a la DiviAC un número y le ha puesto ahí para hacerla aparecer en conversaciones supuestas con Camayo, pero eso nunca ha ocurrido. Claramente es una prueba sembrada. Y como eso de las 19 denuncias que he podido ver, no tiene mucho sentido. Desde buscar el tema de que por qué una condecoración o por qué se lició de tal manera. 19 denuncias están acá relacionadas, 19 denuncias presentadas ante la Junta Nacional de Justicia. Con un elemento interesante, ¿no? Porque ella, siendo una fiscal joven, es nacida de la Junta Nacional de Justicia. O sea, la Junta Nacional de Justicia que ha nombrado magistrados importantes y jueces importantes, ha renovado de manera importante la Corte Suprema, la elige a ella. Y sin embargo ahora tiene pues un cúmulo de denuncias en donde pretenderían destituirlas por cosas absurdas que no tienen nada que ver, que en el fondo esconden una lucha ideológica y una lucha política. El lunes, la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar contra Benavides por aceptar una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos. En la resolución, el organismo señala que existen elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria de la magistrada y por ello dispone a abrir una investigación preliminar en su contra para determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario. En marzo pasado, la Junta Nacional de Justicia le había iniciado un proceso afín por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la adjudicatura conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. La fiscal general ha sido también acusada de usar su cargo para beneficiar a su hermana Ema Benavides. Según Hildebrand, en sus 13, la Junta Nacional de Justicia también le investiga por supuestas irregularidades en los títulos de maestría y doctorado que obtuvo la universidad a las peruanas. Las tesis con las cuales alcanzó estos grados se encuentran indubitables según la misma casa de estudios. También parte del jurado no recuerda esa sustentación, por la que obtuvo la calificación máxima y siete excompañeros de clase revelaron al semanario que no recuerdan haberla visto en el aula. Susel Paredes, la congresista que encabeza un pedido para que la magistrada difunda sus trabajos académicos, detalló que su despacho fue informado de que los documentos habían sido plagiados por completos. Para Benavides se trata de críticas sin sustento. Según Epicentro TV a la fecha, la Junta Nacional de Justicia ha acumulado el caso de las tesis con la de la remoción de los fiscales del equipo de Cuellos Blancos. ¿Y tú qué opinas sobre las 19 denuncias que presenta la fiscal de la Nación Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.